Regresa al juego Sandra Cuevas, se enloquece totalmente con esto que acaba de hacer, le costará, puede irse a la cárcel, le costará su pellejo hasta su carrera política, no te puedes perder esta información, está buenísima la información que traigo el día de hoy para ti. ¡Suscríbete al canal! Mandando muchos abrazos, muchos besos, muchos saludos desde este lado de la pantalla, mandarles muy buena y excelente vibra a todos ustedes, no se pueden estar perdiendo este video, esta información que les voy a dar ahorita en este preciso momento, gracias por estar conectados conmigo porque está buenísimo, se van a comer las uñas. Y bueno, pues de esta manera regresa al juego Sandra Cuevas, andaba por ahí metida, escondida en alguna alcantarilla o quién sabe dónde andaba esta mujer. Y bueno, pues resulta que llegó un punto en el que Sandra Cuevas ya no hallaba las puertas, estaba hasta la coronilla, hasta atrás, con tanto problema en el que se había metido. Y es que a Sandra Cuevas la había salido a acusar de que tenía problemas de locura, la acusaron de tener esquizofrenia. Así es, la llegaron a acusarle, llegaron a hacer exámenes, la acusaron de tener problemas de ira y luego hasta de abuso de autoridad. No hay que recordar el caso de los policías que demostraron de que Sandra Cuevas los había mandado a golpear, les había mandado a quitar todas las cosas que ellos tenían en los bolsillos, todo. Y luego los habían despedido solo porque no hicieron lo que ella les indicó. Esta mujer tiene problemas en la cabeza. Y bueno, pues llegó un punto en el que tuvo mil demandas penales, no hallaban las puertas, la demandan, estas demandas proceden y le dicen, bueno, le vamos a dar otra oportunidad, si usted le baja de huevitos, si usted le baja de zumos y se trata la locura ahí yendo al psiquiátrico, al psicólogo, que no sé qué, este de, pues bueno, pues puede salvarse de no ir a prisión, ¿no? La vamos a tener en vigilancia, cálmese, no sé qué, Sandra Cuevas, resulta que se calma un tiempo, obviamente, porque era lo que le convenía, según, ¿no? Y bueno, pues hoy regresa el juego, valiéndole madre que su pellejo está en juego y que se puede ir a la cárcel y que pueden reabrir estos casos y que le envía un fuerte mensaje de odio al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie puede creer esto que está haciendo Sandra Cuevas sin importarle absolutamente nada, está loca, está más enloquecida que nunca. Y bueno, pues es que este es un tema que le ha dado la vuelta al mundo, que donde el papá de un panista le descubren que había algo chueco en su negocio, se lo mandan a cerrar y bueno, pues resulta que el señor todo enloquecido, todo psicópata, sale con un cuchillo cebollero así de este tamaño, señores, y que intenta cortarle por ahí el cuello a uno de estos trabajadores. Y luego salen con el cuento de que esto es una intimidación del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que según lo quiere intimidar por ser un panista, que quiso intimidar a su padre. Y bueno, pues todo este show y todo este escándalo. Y bueno, hay que recordar este video. Mira, aquí vemos al señor enloquecido, cómo le pasa a este objeto de filo cortante en el cuello a un pobre, un personaje que no la debe ni la teme. Mira, vamos a volverlo a ver por ahí. Ahí lo escuchamos, cómo este señor enloquecido, pues salió con este cuchillo a atacar a un pobre señor que solo realmente estaba haciendo su trabajo. Y bueno, pues esto es algo que causó vueltas al mundo en redes sociales, pues están diciendo que debe procederse legalmente. Y de hecho, sí, ya se está procediendo legalmente contra este señor. Ya lo están investigando. Creo que si no me equivoco, ya se abrió carpeta de investigación. Y bueno, pues estos panistas, al no hallar la puerta, no hallar la salida ante esto, pues que salen a pedir disculpas. Vamos a recordar las disculpas que salieron a pedir. Tengo los mejores recuerdos de mi papá. Un hombre respetuoso, entregado a su familia y a su trabajo. Nadie le regaló lo que tiene. Le ha costado muchísimo esfuerzo. Me sorprendió lo que vi. Nunca lo había visto así. Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza, al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido. Y después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó. Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles. Es falso que yo esté metido en el negocio. Desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad. Esto fue un acto de provocación y de ataque y de intimidación contra mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación. Nada lo justifica. Nada lo justifica. No voy a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación. Y lo digo fuerte y claro. No estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas. Y bueno, pues como decía, no hallar las puertas ante este asunto, ante el ataque de ira, ante el ataque de loco que tuvo su padre, pues Mauricio Otave sale a disculparse al igual que el propio señor que actuó de manera agresiva. Vamos a escuchar a continuación. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio. Pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido. Y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. Y pues bueno, pues esto fue lo que salieron a decir ante el acto de cobardía que hizo su padre, discúlpenme, al sacar un cuchillo y amenazar a un pobre trabajador. Y es que estos tipos de actos no se justifican. Se le pudo haber pasado la mano. Por esto pasan muchos asesinatos imprudenciales. Porque uno sin actuar, enojado, puede agarrar, puede. Pero al momento le pudo, el señor pudo haber estado en mala posición y al momento de pasárselo, realmente sí le pudo haber cortado el cuello y realmente uno no lo ve pasar. Pero reacciona ya que lo hizo. Esto es algo totalmente imprudencial. Yo digo que deberían checarle a este señor si realmente está bien por ahí del coquito. Y bueno, pues ya para no hacerles tan largas el cuento, pasa todo este show con Mauricio Octave, con este paniaguado, con este panista. Y bueno, pues qué lamentable este suceso. Y de esta manera Sandra Cueva sale a meter las narices donde no la llaman, se involucra en este tremendo chismesote tan tranquila que andaba por ahí escondida. Y esto le puede costar su carrera política incluso hasta irse a la cárcel. Y es que Sandra Cuevas expresa de nueva manera su odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y le manda este fuerte mensaje. Ya que acusan que este suceso que pasó, pues según es una obra del presidente Andrés Manuel López Obrador para acusarlos y molestarlos. Y vamos a leer por acá el tuit. Dice, Esto busca Claudia Sheinbaum provocar y no debemos caer desafortunadamente en nuestras familias y principalmente en nuestros padres. Están llenos de coraje porque venga a diario como nos persiguen y nos ofenden. Estamos contigo y con tu padre. Entiendo por qué actuó así. Y bueno, pues este fue el fuerte mensaje que manda Sandra Cuevas y acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum de que esto fue a causa de su provocación porque lo único que hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como ya dijo ya en el mensaje, según es acosarlos y de esta manera pues expresó que los odia, que los detesta por estarla acosando. Déjame en los comentarios qué es lo que opinan. Regresa más enloquecida que nunca. Sandra Cuevas, Esto le va a costar muy caro, le va a llegar su bendito karma que lamentable, tan tranquila, que ya andaba, sale a meter sus narices donde no le importan. Y bueno, en los próximos días ya nos estaremos enterando de qué procede contra esta mujercita. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Itzel de La Vega, de Notivega. Te puedo esperar a mi vida más al rato que va a estar buenísimo. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Besotes. Gracias.